El día 25 de febrero, como verás que el estado de Nuevo Garlicos está temporalmente borracho, está tirado durmiendo desde hace una hora, son ahorita exactamente las 4 y media de la mañana, va a proceder a hacer una chatita sin sal. En el día 25 de febrero, como verás que el estado de Nuevo Garlicos está tramitando el día 25 de febrero, como verás que el estado de Nuevo Garlicos está grabando el día 26 de febrero, como verás que el estado de Nuevo Garlicos está al lado ¡Gracias!